Más ágil que una tortuga No funciona Más fuerte que un ratón ¡Me muero! No, 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 no ¿Qué ratas? Su escudo es un corazón El chapulín colorado Ah, no me alcanza Uy, que fue con chapulín Ay, ayúdame, chavito Me peciñas de vez Dale, ¿quién es el líder? ¿Yo? Todos igual, póngase la mochila de esto Y el pico Ponte, póntela a esto Ahí está, ahí está El trío colorado No tenemos a la delta, loco Voy a ponérmela a la delta de Batman Chas, va a caer por tronza Esta muy linda ¿Qué haces? Ay, no, ¿qué es eso? No, chapulín, no necesitas Eso, Tili Let's go No puede ser, weón Otra cosa que haría el chapulín Convertirse Alternate el programa, ve Alternate el evento, loco A ver, con la mierda Lo que nunca haría el chapulín es esto Weón, si no has visto Superpoderes, weón Si Chapulín hubiera sido en Endgame Digo, en Infinity War Hubieran ganado ya ¿Están conscientes que el año acaba en dos meses? Oye, es cierto Faltan como 8 viernes para Naviado ¿Están conscientes que falta un mes para Diciembre? Oye, amigo, se fue muy rápido Siento que se fue más rápido en pandemia Qué depresión, weón ¿Qué han hecho en este año? Si se ponen a pensar Valer, verga Pero Felices ¿Es cierto que el chipotle chillón mata a todos de un golpe? Es cierto Pero no en este juego Dicen que el chipotle chillón le gana al partido de Toro Tuvieron que nerviar al chipotle Si no era muy fácil que todos ganaran Hay referencias a muchos Ah, no me jodas Hace el efecto, weón El sonido Toma Vamos, Chapulines Chapulines es malo en México, ¿no? Sí, Chapulines es que le bajas la novia a tu amigo ¡Vamos, Chapulines! ¿Le has bajado la novia a un amigo? Que aquí no No, a un amigo no Bueno, a nadie en general O sea ¿Se harían novios de una ex de su amiga? No, no pienso que eso Yo sí soy bien de código Así sea su ex de año, ¿no? O digo de hombría Sí Nice, loco, nice Yo siento que no he nacido para ser pro en ningún juego Bueno, es que en Perú la tiene muy difícil, ¿no? O sea, los servidores tipos de Brasil o... Bueno, sí, loco O sea, el único pro player O sea, para hacerse pro player está complicado El único pro player, perdón, es Pigots, creo Pero no vive acá Mira, Pigots Pero Pigots se fue a Estados Unidos para tener bullying Sí Bueno, no se fue solo por eso Pero sí Oye, ¿cuánto te va de ping, loco? Ah, 150 A mí también O lo viste un tonto Sí, sí, sí Es que es el server Uy, eso es Tu internet está de la mierda, ¿eh? No, es que es el server Era para poner otro, ¿verdad? Oigan, vamos, Chapuline Estamos que ir al área ¿Qué? ¿Aquí hay uno? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Está bien lejos, weón Está bien lejos Está pescando, está pescando ¡Vamos, lo jale! Vamos, Suari No cuenten con tus tus, hermano Acércate, acércate a mí, Suari No, amigo Era un pro player Hasta acá ¿Era pro player? No, corran, corran, corran No, corran Tranquilo, Suari Tranquilo Ni cagando Yo soy el Chapulín, weón Soy el Chapulín Mira esto, mira esto, mira esto Fue el Chapulín, fue el Chapulín Que nos dejen deslocalizar Tienes un triangulito arriba de tu cabeza Está localizando Ay, la verdad ¡Fue el escudo, fue el escudo! ¡Vamos, Chapulín! ¡Chapulín, me matan! Edita, el tipo Edita No, no, ya sí, ya sí Mira, mira Agarra mi tarjeta y que lo entretienes Y mientras lo colchón me revive ¡Ah! ¡No! Sí sabía, sí sabía mi astucia, weón Bueno, lo colchón te toca Demuestra tu... ¡Ojo con sus 150 de ping! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Puro Edita! ¡Oh, nice! ¡Uy, Edita, lo colchón! Él se entrena, ¿eh? ¡No! Bueno, a ver Si le bajaba vida ¡Han visto los icebergs del Chapulín y cosas así! Sí, sí Son bien turbias Hay un episodio donde sale un fantano ¡Ah! Oigan, ¿verdad? ¿Habrá cosas así del Chapulín y de Chavo? Debe verlo, cojo ¿Tú crees? Ni cagando, weón ¡Qué raro! ¡Qué sería doña Florinda! A ver, una cosa es buscarlo Y otra cosa es hacerlo, ¿sabes? Bueno, y si no hay Ya dimos la idea Alguien está perdiendo plata ¿Te imaginas una película bien hecha así? Y extremadamente épica Del Chapulín como superhéroe Sí, yo sí Estaría bien piola Estaría bien piola, ¿sí o no? O sea, por el meme Dicen que es Che de China Oye, ¿por qué hay una nave alienígena ahí al fondo? Es que es el evento Bueno, te perdiste y muchozco ¡No! Yo me acuerdo cuando intentaba Yo me puse meta Subir todos los eventos de Fortnite de YouTube No, no me acuerdo en qué momento dejé de jugar ¿Tú crees que tus hijos sigan jugando Fortnite? ¡Nah! Minecraft sí, pero Fortnite no Perga, Minecraft sí, ¿no? A mí es que Minecraft es un campo Qué bonito, ¿me? Qué bonito que haya revivido tanto Yo me acuerdo que hacían bullying por jugar eso, te lo juro A mí se me hizo súper raro Cuando amigos de la universidad me decían ¡Eh! ¿Quieres una mongas en Discord? Y yo, ¿what? Y se ponían a jugar Y chicas que nada que ver Que no sabían nada también Fue como lo más cool y raro de la cuarentena ¡Ah! ¡Me mató a Chapulín! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Venga, chicos! Descubrieron mi astucia Toma, toma, tengo vendas Charas, el Chapulín Saben que Chapulín también es algo Son bichos, ¿no? Fritos Ah, aquí los comen Ajá Sí, aquí se comen ¡Venga, venga, venga! ¿Y son ricos? ¡Ah! Pero es como que sean muy buenos Pero, o sea, dicen que son muy buenos en proteínas ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení! ¡Aquí lo ven! ¡Voy, voy, voy! ¿Qué pasa? Vamos a matar, vamos a matar a Chapulínes Somos tres Chapulínes ¿Qué haces si ves tres Chapulínes corriéndose a ti? Es condominó Le vale ¿De verdad? ¿Tú has sido Chapulín, Sony? No, mami Yo sigo el código Yo sigo el código Yo, la verdad, sí he sido Chapulín ¡Chanfli! ¿Ah, sí? ¿En serio? Confiésate, hijo Has pecado Halloween 2019 Me decía Chapulín ¿Qué pensabas? ¡Ah! ¿Quién gana? ¿A Chapulín o el Chavo? ¿Un Chavo? ¡Ay, Chavo, no vamos! El Chavo, loco Un enemito No sabe ni hacer una pinche torta de jamón ¿Qué chingado va a ganar? ¡Ah, la mierda! Por eso sí Es de barrio ¡Revivieron, revivieron, revivieron, revivieron! ¡Oh, what the fuck! Pero es de barrio ¿Sí sabe? Verga, alguien dice en el chat No tiene ni padres Y va a ganar Dicen ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No, huevo! Me agarraron por atrás y por adelante Parecía galleta uro Y vieron la que estaba en medio Espera, suari, espera, suari, espera ¡Ay, ese suari! ¿Ludito? ¿Qué alguien más? Lo mareo Lo mareo Lo edito Le pego un picazo ¿Y de daño? ¡No, huevo! ¡Ándate pa'l highlight, ruleadísimo, pa'l highlight! ¡Cómo me gusta el pe... ¡Ah, basta! ¿Qué le pasa? Oye, ¿Chapulín, estás bien? ¡Colombiano! Esta vez tenía escudo aquí, ¿no? ¡No, no, 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 no! Es mi examen de manejo A ver, a ver, a ver A ver si se viene ¡No, le... El truco es estar borracho Luego de chocar Vás en dos carriles Vás en dos carriles, vás en dos a la mierda Ok Oye, en este carro sí le queda, la verdad, al Chapulín, ¿eh? O sea, sí es como muy derro Estos son los top 10 de rap Más mejores de la historia Más mejores La narración Estos son los top 10 Personas que necesitan diccionario Oye, loco, chón, manejas de la mierda, ¿eh? Oiga, ponle gas... ¡Pero ponle gasolina! ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? Hay que recrear la escena de Spiderman del meme señalándose ¿Qué fe? Nos apuntamos, tenemos que apuntarnos ¿Hay un gesto de eso? Ah, no, ahí no creo que lo tenga Tengo a ese, miren Disfruten del show Verga, qué incómodo Yo tengo la opción de no copyright esto Bailamos sin música ¡Chapulín, para, por favor! Esto es muy incómodo ¡Acá hay gente! ¡Como abajo, como abajo! ¡Conduce, conduce, conduce! ¡Nos atropellamos! ¡No me ves! Usen el bazooka, usen el bazooka Vamos, Chapulines No tengo bazooka Son repros O son repros O son... ¡No! ¡Malo, mierda! ¡Ah! No puede ser ¡Lerico! ¿Cómo funciona esta escopeta? Le das click y disparas ¡Me voy! ¡Hablamos! El Chapulín se retira ¡Ah! ¡Soy el Chapulín! ¡Por favor, no me mates! Oigan, ¿saben qué? Recarguen dinero y juguemos casino online ¡No! ¡Me voy a balancear! ¡Me voy a balancear! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Aquí hay un montón de gente! ¡No puede ser, huevo! ¡Me balancearon! ¡Ven, en el carro! ¡Ven, en el carro! ¿Qué está pasando, huevo? ¡Ven, en el carro! ¡Ven, en el carro! ¡Ven, en el carro! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No! ¡Corre, Chapulín! ¡Corre por tus éxitos! ¡No puede morir! ¡Es la infancia de muchos! ¡Qué digo! Ahora reviso por mi tarjeta Dígame frases de Chapulín Colorado ¡Ah, hijo! ¡Qué coño, Florinda! ¡Qué rico! ¡Es que el Chapulín nunca conoció a ella, Florinda, huevo! Top 10 frases del Chapulín Colorado Número 7 Oigan, los episodios del Chavo y Chapulín Que te daban mensajes Y eran bien así Y daban pena ¿Cómo? Te ponían melancólico ¡Let's go! Oye, el Chavo animado está muy lindo El Chavo animado dio rienda suelta Para que naciera el meme ¡Ay! ¡Ayúdame, Chavito! ¡Me persigna al revés! Oye, eso sí le queda al Chapulín En ese gesto ¡Oh, sabes qué sería bacán! Hacer un directo a los 400 VTubers Sí me dijeron, pero sería bien difícil, ¿no? ¿Cómo se diría eso? ¿Qué hacen cuatro VTubers? Pues coger Un amigo estaba en directo Se reaccionó al partido de Perú-Chile, loco ¡Hala, pero le llegó al pincho! Le llegó al pincho todo Y va a ir comprándolo por 10 millones de dólares En los derechos, no sé cuánto Y él lo hizo ahora, tío ¡Ah! ¡Está acá! ¡Chipotre, chipotre! ¡Le di un chipotre! ¡Le di un chipotlazo! ¡Necesito el Hombre Araña! ¡Necesito el Hombre Araña! ¿Y qué opinas de Meta, Soren? ¿Meta? No El nuevo Facebook El nuevo mundo de realidad virtual Donde seríamos esclavos de la tecnología ¡No es cierto! Oye, ese se ve, pero O sea, mi sueño siempre ha sido estar en Sao Ah, ya está Sao es un anime chat Que se mete en un juego Pero si se mueren Oye, pero está muy lindo Ese anime me gustaba Y tiene demasiado diálogo Pero bueno Pero, o sea, la primera temporada La única buena Ya, nada más Sí, ya después se convierten en hadas Y está muy raro O sea, mejor le hace ya No, pero pues igual ahí lo vas a ver No, no lo voy a ver A mí me... Es que la idea es buenísima, weón O sea, te metes a un mundo de videojuegos No puedes salir Porque tienes que ganar al jefe Y si te mueres Moriste en la vida real La idea es buenísima Y no sé cómo la hacen A veces están aburridos Hay más gente Ya tengo bala Nice Hay más gente Pero hay que revivir el locochón E irnos corriendo de acá Tengo mucho miedo ahora mismo Tengo demasiado miedo Locochón, no creo que valga la pena tanto Tranquilo, lo revivimos Hay que coger Es que su tarjeta está abajo de los chicos, hermano ¡No le di nada! Ya vengo ¡Suarín! ¡Suarín! ¿Qué pasó, weón? ¡Oh, lo mierda! ¡No, Suarín! Te van a hacer la de Rambo, weón No puede ser Bienvenido a Perú ¡No puede ser! ¡Ah, la mierda! Te hizo pija Nadie... Suarín llegando a la... ¿Y por qué le pusieron un chipotle chillón? ¿Será mejor que chipote? Que chipote... Es que... Sí, cuando pegaba con el... Con este... La cosa Le salía como un... Le salía un chipote O sea... ¿Un bulto? O sea, cuando... ¿Qué le veías al chapulín tú? Que llega... No, no Cuando llega... El... El martillo ese Que te daba en la... En la cabeza Te salía un chipote O sea, el... El golpe Le dice chipote al chinchón Acá se le dice chinchón Ajá, aquí se dice chipote Por eso dice chipote chillón Porque llegaba con el... Con el... De este martillo Y te pegaba Acá en Perú es chinchón Es como... Me salió un chinchón Sí, es muy palabral Parece pinche chino, man Asiático Sí, ¿no? Porque todos los asiáticos hablan Chinchón, chon, chon, chon Como el video ese No al racismo Ay, ese video es muy bueno We have to sell Re... Our... Our defense Chimichangas 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 Uga uga Es... Es una mierda, weón Uga uga Es... En Perú que hubiera salido ¿Qué irían en Perú? Claro, pita Agarra, pita Claro, pita Pe, paloma Pe, paloma Palomita Guacaina Acá hay un chico en frente mío Y tengo gasolina Voy a quemar la casa Miren esto, miren esto, chat Nadie lo sale No funciona Creo que están reviviendo a alguien acá ¿What? No, ya lo vi Ok, voy a matar a este man Toma Hay demasiada gente No, pero tienen a Scud y yo no, mami Sí, sí, sí Voy a cuidar ¡Ayuda! ¡Golio, qué hija viejo! Chicos, gané un combate PvP a muerte ¿Qué pasa? ¡Me muero! ¡Me morí quemado! ¡What the fuck! Teniendo agua al lado Chapulín de verdad, eh Chicos, ¿me pueden venir a rescatar? ¡Venga, venga! ¡Es un team! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre! ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Me están curando! ¡Ay, qué mierda, weón! ¿Chapulín es? ¡Que vamos a morir nosotros también, weón! ¡Puta mal, weón! ¡No! ¡Uy, minis, nice! ¿Cómo que das, weón? Me acabo de morir en tu cara Ojo, ojo, ojo ¿Te acoche un pro player? Amigo, no se agarra Oigan, pero se agarra mi tarjeta Me pueden reír ahí abajo, eh Un superpoder del Chapulín es que tiene dos vidas ¿Quién era de Chapulín? ¿Quién era de Chapulín? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! ¡Mierda, weón! Mi segunda vida ¿Te tiraron un escudo? ¿Qué mierda? Creo que son... Creo que es Street Snipes, eh A ver, si son Street Snipes Bailen, chicos Los de arriba ¡Ey, oye, ven, 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 ven! Amigo o enemigo Tranquila, no te voy a matar No, no quiere que lo baneen, weón Pero eso sale Yo no vi nada Yo no vi nada Yo estoy ciego ahora mismo Está yendo para que no lo baneen Déjalo en paz ¡No, no, ma! ¡Qué rato! Bienvenido a Fortnite aquí no ¿Hay dinosaurios en Fortnite? ¡Ah, verdad! Bienvenido a Fortnite ahí ¡Ah, locochones! ¡Ponte verga! ¿Lo mataste? Oye, qué mierda ¡Vamos, vamos, vamos! Está viniendo un dinosaurio O sea, a mí, locochón Locochón, está viniendo Un dinosaurio o sea, a mí ¿Qué es esto, chat? ¿Qué es este tubo? Oigan, estoy yendo En un tubo supersónico Oye, ¿por qué? Me acabo de robar, loco Oye, ¿es alguien por qué? ¡Ah! Esta es la nueva temporada A ver, a ver ¿Qué voy a probar? Estoy en un tubo, man ¡Ay, hijo! Oye, está bien piable El efecto de Halloween, ¿eh? Un superpoder de Otro superpoder de Chapulín Es que puede volar No, no viste Tu cosmopoliza Ahí lo confirma Hay gente en la casa ¡Hay gente! ¡Hay un tin! ¡Estoy muerto! ¡Chicos! Chapulín lo necesita ¡Wow! ¡Muy, muy, 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 muy! Ya me fui, ya me fui, ya me fui Ya me fui Están ahí en la casa ¡Aguanta, Suari! No, me refiero en avión ¡No, no, pero no les vayas! ¡No les vayas! ¡No les vayas! ¡No les vayas! ¡Ay, bueno! Ya me acordé Porque es que dejé de jugar Forradites Ahora Mucho serio Snipe, a mí Ahora Su reembolso, ¿eh? Merecido Mira esto Este es otro superpoder De Chapulín ¡Miren! ¡Les presento a mi padre! ¡Uno arcoiris! Cuando te donan Un millón de dólares ¡Oh, no, ve! ¡No! 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 Gracias por ver el video.